Más de 53 paramédicos de la región Zamora recibieron este sábado el curso Criterios Médicos para la Transportación Aeromédica, impartida por Protección Civil Estatal y la Dirección de Servicios Aéreos del Estado de Michoacán. En el taller impartido por especialistas participaron socorristas de las delegaciones de Protección Civil Estatal de Zamora, Tangancícuaro, Zaguayo, Jiquilpan, Purépero y Santiago Tangamandapio, así como de la Cruz Roja de Morelia y de Zamora, además de radiooperadores y despachadores de la capital michoacana. Es para tener un criterio, todos, el mismo criterio para el traslado de pacientes aéreos. Últimamente ha habido mucho accidente automovilístico, más en las autopistas y nos hemos apoyado mucho con el grupo aéreo. ¿Se ha incrementado el remontaje con la vida? En este mes, por ejemplo, tenemos un aproximado de 10 a 15 traslados aéreos. Además de la impartición teórica que duró 7 horas, la capacitación incluyó 2 horas de práctica con la aplicación de diferentes técnicas y maniobras para el ascenso y el descenso de lesionados a una aeronave. Durante los últimos meses se ha incrementado considerablemente en Michoacán los traslados vía aérea de personas enfermas o lesionadas por diferentes cuestiones, por lo que este curso permitirá a los paramédicos tener un mejor manejo de los pacientes que con este servicio aumenta considerablemente sus posibilidades de vivir. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.